¿Qué significa para vos este triunfo como director técnico del equipo de futsal femenino? Uy, no, un orgullo enorme. La verdad que, no sé, yo a la universidad la quiero mucho. Es como mi segunda casa y darle un título con las chicas justamente, que es una actividad casi nueva. Yo me sumé este año, planteamos un trabajo que un objetivo era claro, eran estos torneos. La verdad que me llena mucho y me da mucho orgullo. Vinimos, nos plantamos acá, como dice Sejiel siempre, y nos hicimos notar, pusimos el peso y bueno, y salimos campeonas. Ganado en medalla de oro, en futsal masculino, otra victoria para nuestra universidad. Sí, la verdad que muy contento por el esfuerzo que hizo el grupo. Son muchos días de competencia, mucha intensidad y son unos objetivos que nos proponemos a principio de año. Entonces, una vez que lo lográs es como que baja un poco toda esa energía y a festejar y a disfrutarlo. En todos los deportes se trabaja muy bien, deportes trabajan muy bien, entonces, bueno, estos logros son en base a eso. Y en particular nos toca el bicampeonato este año, habíamos ganado el año pasado. Mientras más cantidad de competiciones haya, más nivel vamos a tener, más rivales vamos a enfrentar, más chicos van a querer practicar el deporte, estudiantes, entonces, la mayor cantidad de competencias para mí es lo mejor que nos puede pasar al deporte. Esta es la quinta edición que se hace de este tipo de juego y es el quíntuple campeonato para la universidad. Así que muy contento, muy orgulloso y es un logro de todo, como decimos siempre, ¿no? De los 200 pibes que hoy vinieron a competir acá, con sus técnicos, con sus preparadores físicos, con los kinesiólogos, pero también de todo el resto de los que hacemos deporte, los administrativos, los utileros, la gente que lava la ropa. Yo creo que atrás de esta copa y atrás de esas medallas y de este quíntuple campeonato hay mucho trabajo, como así en general de los administrativos de la universidad, de nuestro rector, que nos da todo el apoyo para seguir trabajando y que el deporte siga creciendo. Todos ponemos un granito de arena para que hoy la universidad esté en lo más alto. ¡Gracias!